Ahora que por fin llegaron las escenas eliminadas, también tenemos confirmaciones brutales, y todo está a punto de descontrolarse. Y como ya pudieron ver en el título del video, vamos a hablar el día de hoy nuevamente sobre Spider-Man. ¡Qué buena noticia! Y seguramente muchos que ya están hartos del tema se preguntan el por qué, pero es muy sencillo. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Yo sinceramente no me he hartado nada de Spider-Man, y el día de hoy son muchos temas que van a explotar cabezas. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Veremos escenas eliminadas, también veremos conexiones brutales con otras películas, posibilidades infinitas y alternativas que casi llegaban a la pantalla grande, y además muchas noticias más. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu telaraña, y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate cuando cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Geek, y nosotros somos vírgenes. Normalmente cuando llegan este tipo de temas, tengo mucho problema en decidir qué noticia es más importante, y es que la mayoría son muy buenas e intensas. Pero vamos a comenzar conforme vaya saliendo la cosa. Y es que primero tenemos esta escena alternativa post-créditos de Spider-Man Away Home. Cabe destacar que sí, efectivamente, está hecha por un fanático, un canal bastante grande llamado Mike T. Raccoon, pero se basa en las supuestas ideas iniciales que tenían para la escena post-créditos, y la forma de introducir a Venom dentro del MCU. Y es que de la misma forma en que comenzaron todos los rumores sobre la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, o sea los tres Spider-Man en No Way Home, también se sabía que Venom estaría introduciéndose en el MCU. Y varios insiders coincidían en que aparecería en la escena post-créditos como una extensión del simbionte de Tom Hardy, pero no precisamente siendo Venom en su totalidad, no una réplica o algo por el estilo. Lo cual sí logramos ver, pero de una forma muy diferente a como se planteaban que pasara. Finalmente, Eddie Brock dejó un pequeño fragmento de su simbionte en el universo de Marvel, el cual en algún momento se va a conectar y hacer simbiosis con el Spider-Man de Tom Holland, entregándonos una escena muy parecida a la que los rumores y conceptos iniciales aseguraban. Y ahora es el canal Mighty Raccoon quien nos regala esta posibilidad con la mayor calidad posible. Y sinceramente no dudo que esto estuvo a punto de pasar en la película, pero que lo están reservando para la nueva trilogía de Tom Holland. Y es que ahora que los Spider-Man cinematográficos ya se conocieron, va a continuar con la interacción entre los diferentes Venom del multiverso. El mismo director Andy Serkis ha dicho que es una realidad, pronto tendremos inevitablemente un enfrentamiento entre Spider-Man y Venom. Y muchos fanáticos están emocionados por ver esto en la pantalla grande. Aquí te mostramos un video conceptual de animación que también muestra algo muy parecido, y sin duda sería algo épico. No, 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 no. Me, me, me quedé frío porque peleaste contra un alien en el espacio. Soy el peor comparado con, peleé contra un ruso con un traje de rinoceronte mecánico. Oye, oye, ¿te puedes detener en eso de que eres el peor? Porque no es cierto. Y evidentemente, este tipo de animaciones pueden resultar un tanto confusas más aún cuando a algunas personas las hacen pasar como si fueran escenas grabadas o filtradas. Como por ejemplo esta que estamos viendo en pantalla que muchos han intentado hacer ver como una filtración de Doctor Strange en el multiverso de locura. Pero debo destacar sobremanera el gran trabajo de los animadores que hacen este tipo de escenas porque podemos ver en algunas escenas eliminadas que realmente cualquier tipo de animación nace viéndose incluso peor que eso. Si la cuenta oficial de Sony Pictures no nos dijera que esto es oficial, tendríamos muchos motivos para dudar. Y es que esta escena es una eliminada donde se planeaba pelear a un poco Spider-Man en contra del Duende Verde también. Pero finalmente fue desechada y optaron mejor por una elipsis de traslación con un hechizo de Doctor Strange. Algo bastante conveniente para el guión, la verdad. También hubo una escena extendida, muy extendida realmente, eliminada de el Daily Bugle, donde podíamos ver a J. Jonah Jameson hablando acerca de cómo Flash estuvo relatando los sucesos de su libro Flashpoint y cómo es mejor amigo de Spider-Man. Y quiero que pongas mucha atención de cómo es el logotipo original del Daily Bugle en el MCU, porque en la cuenta oficial de este periódico, pero en TikTok, acaban de cambiar precisamente el día de hoy el logotipo por el de el universo de Sam Raimi. Y el mismo que logramos ver también en la película Morbius. De hecho, en este mismo video hablan acerca de la existencia del Dr. Michael Morbius y su accidente en laboratorio. O sea que sí cambió de universo el Daily Bugle de TikTok. Y es que a pesar de que ahora ya sabemos el Spider-Verse existe, es bastante curioso e irreal poder ver cómo hablan acerca de una franquicia de Sony Pictures en una cuenta donde se habían dedicado a hablar acerca de la película No Way Home del MCU. Y aunque tal vez podríamos confirmar en este mismo instante que Morbius está en el universo de Marvel, pues el cambio de logotipo es porque evidentemente están ocultando algo. Algo está pasando aquí. Y en verdad sí es bastante confuso lo que sea que esté pasando aquí porque al menos pareciera que Morbius tiene la posibilidad de existir en el universo de Tom Holland por el hecho de que comparte la misma red de TikTok oficial. Pero por el logotipo, que de hecho también lo podemos ver en esos promocionales que el cine está lanzando, vemos que es muy probable también esté en el universo de Sam Raimi. Y si recordamos que en el primer tráiler apareció el Spider-Man de Sam Raimi, de Tobey Maguire, cobraría mucho más sentido. Pero entonces, ¿por qué en un segundo tráiler hizo mención una alusión a Venom? A no ser que se esté refiriendo al Venom que apareció en Spider-Man 3. La verdad es muy confuso por el momento. Estoy confundido. ¡Estoy confundido! Y otra cosa que me sorprende muchísimo es la importancia que está cobrando TikTok últimamente. Y es que nunca esperaría que una noticia fuera protagonizada enteramente por una cuenta de TikTok. Es que soy viejo, yo sé. Soy el peor comparado con... Pero me dan muchas ganas de adaptarme a este nuevo mundo. Pues si Jonah Jameson lo hizo, que ya está pelón, también debería hacerlo. Así que si no me sigues en TikTok, tenemos una cuenta llamada Danny.virgen, pero también podría cambiarle el nombre y ponerle Soy Virgen o algo así. Déjenme aquí abajo que si el nombre de Danny Virgen está bien o Soy Virgen suena todavía de mayor confianza. Además, el día de ayer también causó gran conmoción Sony Pictures, liberando un spot promocional donde aseguraban que rendirían homenaje a The Amazing Peter 3. Recordemos que en medio de la película nombran al Peter de Andrew Garfield como Peter número 3. Y esto emocionó muchísimo a los fanáticos porque, de alguna forma, pareciera ser un indicativo de que en algún momento tendremos la tercera película de The Amazing Spider-Man. Muchos defienden que no, que es solamente por el chiste de Peter 3, pero obviamente es por el chiste intentando hacer alusión y crear emoción a los fanáticos. Ya sea que estén considerando que esta es la tercera aparición de Andrew Garfield como Spider-Man, o que en algún momento podrán considerar hacer una tercera película. Porque por el momento no hemos visto spots publicitarios de Tobey Maguire como el Peter 2, ni tampoco de Tom Holland como el Peter 1. Así que mientras no lleguen esos spots publicitarios, me parece muy obvia la clara referencia a que en algún momento se hará The Amazing Spider-Man 3. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que este video te haya gustado y también que lo compartas con tus amigos, con tu familia y con quien sea que te vaya a acompañar a ver todas estas películas. Nunca había pensado que quizá sí hay mucha gente que ve todo esto solo, así que no lo vas a compartir con nadie, pero deja un buen like, eso también ayuda mucho. Nos vemos en la siguiente, los quiero mucho, familia. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos vírgenes también. Bye. ¡Suscríbete al canal!